Esta es nuestra sección, aquí resolvemos sus inquietudes técnicas. Para esta oportunidad responderemos una inquietud que tiene que ver con lo siguiente. ¿Se recomienda aplicar algún tipo de sellante a las juntas que hacen parte de la tapa válvula o tapa de punterías? ¿O también lo que tiene que ver con las tapas de cárter? Pues bien, para resolver esa inquietud es necesario que veamos varias cosas. Una es que hay diferentes diseños de junta para este tipo de tapas como es esta. Una tapa donde es totalmente plana, que diríamos relativamente es muy sencilla de sellar. Sin embargo, tiene pues también sus implicaciones. En este caso, la junta es muy plana, metálica, con un recubrimiento a base de caucho o elastómero, el cual se va a someter a las irregularidades que hay en la superficie. Esas pequeñas rayaduras que se van haciendo cuando estamos tratando de limpiar de pronto residuos que han quedado de juntas anteriores. Sin embargo, hay juntas de estas que también se fabrican en papel tipo cartón celulosa de cierta especificación de espesor y densidad que, digamos, reemplazan este tipo de juntas que son un poco más difíciles de sellar debido a que la tapa, con el tiempo, se puede ir deformando. De pronto, no tanto la culata o la cabeza, pero la tapa sí se puede ir deformando. Entonces, utilizamos juntas que son muy planas. Para este caso, son juntas que deberíamos montarlas, en la medida de lo posible, totalmente en seco. Alguno dirá que aplica algún tipo de, por ejemplo, de pega amarilla o de pegaloca o de shellac para que no se mueva. Bueno, es una práctica que se puede hacer. Sin embargo, en la medida de lo posible que lo pueda hacer en seco, muchísimo mejor. Sin embargo, tenemos otros diseños de tapas, como son estas que tengo aquí, en donde vienen con un caucho o una oule y que se inserta dentro de una canal que está grabada directamente en la tapa. Como ustedes notarán, esta es una tapa plástica, termoplástica y en ella se ha grabado un canal donde se va a alojar la junta. Se debe aplicar algún tipo de sellante, pues en la medida de lo posible, también todos estos espacios que son de gran longitud, preferiblemente en seco. Antes de continuar, quiero recordarles que estamos en las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Facebook y TikTok como Fraco Empaquetaduras, Instagram y X como Fraco Colombia. Active la campanita, dele me gusta a nuestro video y compártalo con sus amigos. Igual, estamos dispuestos a recibir cualquier comentario que tenga a través de la caja de comentarios. Déjenlos ahí y con gusto les estaremos atendiendo. Sigamos entonces con nuestro tema. Estas juntas tienen unas particularidades muy importantes de atender. ¿Cuáles son? Hay puntos en donde se une la tapa de distribución, perdón, aquí adelante, la tapa de distribución con la cabeza. Entonces, en esos puntos ustedes notarán que está marcado en la misma junta un área en donde se debe aplicar una pequeña cantidad de sellante. ¿Qué tipo de sellante? Preferiblemente silicona. ¿Qué tipo de silicona? Ya les estaré comentando sobre eso. Estos puntos en donde hay radios que son bastante amplios, pues igual, digamos, el sellamiento es relativamente fácil y no hay problema. Pero aquí donde hay ángulos vivos es muy difícil el sellamiento. Estos son los puntos donde se debe aplicar una pequeña cantidad de silicona. En este caso, vamos a usar esta silicona que es de color gris. Se aplica una pequeña cantidad. Esto es más que suficiente. Algunos, pues, se aman a aplicar unas grandes cantidades que van a generar unos problemas serios en el motor. No en la junta, en el motor. En algunos casos, puede ser que sí, también afecte la junta y ya les explicaré el por qué sucede eso. Con esta pequeña cantidad es suficiente porque solo necesitamos sellar en este punto. Algo similar lo hacemos en estas áreas donde les dije que viene marcado en la junta para aplicar tipo de sellamiento. Lo demás, preferiblemente el seco y darle el ajuste que corresponde. ¿Por qué no debemos aplicar sellante, sobre todo en estas de gran longitud? Por un pequeño problema. Porque lamentablemente no siempre aplican la cantidad requerida. Como ustedes notarán acá, esto es una situación bastante exagerada que nos va a generar problemas. Este es un lateral de tapabálvula, de cárter, que en algunos casos lo único que va a lograr el sellante aplicado, la silicona, es romper el empaque por toda la mitad, entre orificio y orificio. Y les explicaré la razón. Aquí tenemos otra junta. Esta es en elastómero o en hule, pero tiene cuerpo metálico, por eso es bastante rígido. Sin embargo, observen acá, esto queda hacia el interior del motor, hacia donde se encuentran todo el tren de balancines, las válvulas, el árbol de levas. Entonces, aquí vamos a tener un problema, una dificultad. Esto es algo exagerado. ¿Dónde se debió aplicar? Aquí y aquí. Acá y acá. Tenemos otro diseño de tapabálvula. Este también hace parte de las tapas que son plásticas. Como usted notará, una excelente longitud, una buena área de sellamiento, una buena presión a través de la tapa sobre la junta. Esto todo está bajo la presión de la junta, por lo tanto, es una superficie plana. Sin embargo, tenemos lo que ya les comenté. Ángulos vivos en estos puntos. Preferiblemente una pequeña cantidad de sellante en este punto y en este punto. Bien. Observemos algo que me parece muy interesante. En este momento lo vamos a identificar de manera clara. Aquí tengo una pieza transparente. Y vamos a aplicar diferentes maneras de usar este tipo de sellante. Algunos acostumbran a dejar un cordón. Otros aplican un pequeño cordón. Y esparcen con el dedo. Hay otros que aplican en el dedo. Y aplican por la superficie. ¿Cuál de estas tres formas es la correcta? Ya les explicaré. Con este acrílico transparente, observemos lo que pasa. Cuando usted hace la fuerza mecánica a través de la tapa y a través de la junta. ¿Qué ocurre? Parte del material se va hacia afuera. No hay problema. Para eso tenemos el dedito. Para eso tenemos el overor. Para limpiarnos ahí, ¿verdad? Hay algunos overoles que pueden quedar parados de la cantidad de silicona que tienen. Y otra parte se va al interior. Esa parte que se va al interior es la que se vuelve un problema serio. ¿Por qué? Pues vamos a observar acá. Porque quedarán grumos a la parte interior que irán navegando por todos los circuitos de lubricación. Y terminará seguramente sellando algunos orificios que son muy pequeños, por donde se genera presión de aceite. Y esto va a generar que el motor se frene, que el motor se dañe. Que hayan piezas que definitivamente quedan gripadas una respecto a la otra. Por eso, preferiblemente, esta no es la forma correcta. Ya lo vemos acá. Ahora vamos a observar otra. Un poquitico menos. Tenemos la presión mecánica. Ya tenemos menos residuos hacia el interior. Y la que usamos con el dedo. Y generamos una pequeña presión. Como ustedes podrán observar. Ah, como ustedes podrán observar. Observaron que se me cayó. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. Gracias aquí a mi colaborador, a mi ayudante. Vemos que queda una pequeña película que es más que suficiente para generar sellamiento. Y lo otro que quería también resaltar. Cuando aplicamos una gran cantidad de sellante, ¿qué sucede? Con mucha facilidad se mueve la junta. Veámoslo acá. Con mucha facilidad se mueve la junta. ¿Qué significa que se mueva la junta? Lo que ya les había expresado a través de este lateral. En algunos casos hay unos cárteres, unas tapas que tienen en el centro una vena de presión. Esa vena de presión, al generar esa fuerza en este punto, hace que se abra la junta. Y como no tiene agarre, pues se reventará de un orificio a otro orificio. Creo que es muy común. Usted lo ha visto en sus talleres. ¿Dónde se debe también a usar este tipo de elementos sellantes como tipo silicona? Utilícelo, por ejemplo, en la superficie de las bombas de agua o bombas de aceite. Las que dan contra el bloque. Son superficies que se han rayado. Pero, como ya les dije, una muy pequeña cantidad. Solo para rellenar esos pequeños poros. Esas pequeñas rayaduras que quedan de la rectificación o que quedan de haber limpiado la junta. Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta es, ¿qué tipo de silicona o qué tipo de elementos se debe usar? Básicamente hay dos tipos de silicona. Una es la acética, que tiene aroma a vinagre. Y otra, la oxímica. Para los motores modernos solo se puede utilizar oxímica. Porque la acética, por reacción química con los vapores que se generan en el motor, por la combustión y por los gases que están alrededor del motor, genera una reacción química que va a atacar todos los circuitos electrónicos. Por eso, realmente debe ser descartada totalmente. Solo utilice siliconas tipo oxímica. Bueno, mis amigos, este es el tema y espero haber dado respuesta a la inquietud. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook y TikTok como Fraco Empaquetaduras, Instagram y X como Fraco Colombia. Seguiremos con todos estos tipos de tips que les pueden ser de muchísima utilidad. Por eso, active la campanita, comparta con sus amigos y espérenos en un próximo video.